Las imágenes que veremos a continuación se corresponden a una avalancha de ciudadanos haitianos cruzando el puente internacional por Dajabón para participar en el mercado binacional que se realiza en la zona. Esto pese a la preocupación de salud pública por variantes inglesa y brasileña de COVID-19 en el vecino país de Haití. ¡Suscríbete al canal!